Con una gran participación de asociados se realizó la Asamblea Ordinaria 325 de la Asociación Cámara de Ganaderos Unidos del Sur. Para su presidente el evento fue todo un éxito dentro de un año de grandes cosas para esta organización. Satisfecho, en verdad es una asamblea como nosotros la esperábamos, el asociado responde al llamado. Nosotros nos sentimos muy satisfechos del trabajo que hemos realizado porque ha sido un año realmente que se han conseguido muchas cosas. Desde ya analizan varios aspectos que tienen que ordenar para continuar con el éxito que han tenido hasta el momento y que será de gran utilidad para todos los asociados. Yo creo que en el futuro de la Cámara vamos para dar más ayuda a la asociación, vamos para desarrollar más esta región que realmente la ganadería pues llegue a ser rentable. Y para que una ganadería sea rentable hay que trabajar en muchas cosas, hay que ordenar mucho las fincas, hay que buscar buena genética, hay que tener buenos tratamientos para que el ganador se mantenga saludable. Y lo principal es aprovechar los pasos, si usted ve las estadísticas a nivel nacional no se mantiene ni una red por hectárea. La idea de nosotros es por lo menos pasar a mantener dos redes por hectárea. Para la directora ejecutiva de la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur, el año 2016 fue muy provechoso en muchos aspectos. Un año de mucho provecho, un año lleno de nuevos proyectos para más bien el 2017, hemos tenido buenas finanzas en la Cámara y podemos decir que cerramos con muy buena utilidad. Entonces precisamente esa utilidad se va a beneficiar los asociados, la idea es entregar más beneficios a los asociados, ese es el fin de la Cámara. Entonces esperamos tanto este cierre de año como el próximo 2017 tener nuevos proyectos para ellos mismos. Y en el 2017 se vienen gran cantidad de proyectos que esperan llevar a buen puerto. Bueno hay varios proyectos, tenemos el de cambio de toro, hay un proyecto que arranca con la parte de Pedregal, este proyecto es kilo por kilo, esto es para el asociado pequeño, el que tiene un toro pequeño y quiera cambiarlo puede mandarlo a Jico, que es una planta en San José, y Pedregal que es dueño de Jico va a poder otorgarle un animal de registro puro, es sin registro pero es un animal puro. En asociación con el Ministerio de Agricultura y Ganadería estarán trabajando una nueva idea. Este es con el Ministerio de Agricultura y es para todos aquellos asociados que han hecho inversiones en su finca, que tenga que ver con productividad, de acuerdo a las inversiones que hayan hecho, se les retribuye de un 20 a un 30%, sacando de lado lo que es mano de obra. Entonces estamos como Cámara agrupando a todos esos asociados que han hecho, para que nos den su lista de las inversiones, el próximo año se presenta, y aquí lo importante es que el asociado al informar de todo eso se le hace una inspección, de acuerdo a la inspección se valora si realmente se le retribuye de ese 20 al 30%, esos son fondos del Ministerio de Agricultura, eso es algo importante. Y el Fondo Ganadero también está dentro del plan que tienen para el siguiente año. Tenemos el proyecto Fondo Ganadero, es un proyecto que arranca con un presupuesto de 300 millones de colones, es un ganado a medias, entonces lo que buscamos es que asociados que tengan en sus fincas pasto, digamos, ocioso, que no tengan ahorita animales, que lo puedan poner a producir, y para eso la Cámara les brinda, ya sea en cría o en gorde, eso es un proyecto muy bonito, la liquidación se hace a final de periodo, ¿verdad? Y hay otros proyectitos del almacén y todo, que son servicios, ¿verdad? Palpación en finca, servicios de más créditos, de subsidio, ¿verdad? La Asociación Cámara de Ganaderos Unidos del Sur sigue creciendo para beneficio de este sector.